Mi mundo es un desierto donde voy muriendo No recuerdo la felicidad El 14 de febrero lo detesto Y van dos diciembre que no estás Solo, sencillamente solo Tan solo, aburrido, loco y solo Solo sin tus besos, solo sin tu cuerpo Solo porque ya tú no estás La puerta de mi casa ha seguido abierta Pues si acaso tú decides regresar No dejaste sustituta que me dé fuerza Tú eras mi principio y mi final Solo, sencillamente solo Tan solo, aburrido, loco y solo Solo sin tus besos, solo sin tu cuerpo Solo porque ya tú no estás Y quizás no volverás Te juro, mi amor, que no me queda nada Que en mi cama hay un vacío Como también en mi alma Solo, sencillamente solo Tan solo, aburrido, loco y solo Solo, solo, sencillamente solo Tan solo, aburrido, loco y solo Solo sin tus besos, solo sin tu cuerpo Solo porque ya tú no estás Así que en suena ¡Adiós! Toda la parte de tu cuerpo